Bienvenidos a la School Francis Collins. Cuidado Dios mero y serás el primero, nuestra confesión del mes, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 1, 7. Vamos a empezar entonces observando este pequeño ejemplo que dice, ¿qué tienen en común las siguientes palabras? ¿Qué tienen en común? A ver, quiero que observes. A ver, le damos, jabón, cepillo, pasta dental, toalla. Las 4 palabras se relacionan por su significado, que son artículos de higiene, ¿ya? Todas pertenecen a la misma clase, ¿ya? Todas pertenecen a la misma clase, ¿cierto? Jabón, cepillo, pasta dental y toalla, que son artículos de higiene. Muy bien, vamos a mirar otro ejemplo más. Plátano, acá observamos un plátano, una naranja, un melocotón y unas uvas. ¿A qué serie pertenecen estas palabras? ¿A qué son? Frutas, ¿no? Son frutas. Acelga, a rabanito, lechuga, pepino, ¿a qué serie pertenecen? Son verduras, ¿ya? Son verduras. Muy bien, ahora sí, rápidamente vamos a ir a tu libro de razonamiento verbal. ¿Ya? Vamos a ir a tu librito de razonamiento verbal. Y vas a abrir tú la página 29, ¿ya? 29. ¿Qué página? 29, ¿ya? ¿Cuál es mi libro de razonamiento verbal? Es el más delgadito, el flaquito. Ya, acá yo lo tengo. Es el flaquito, mira. Es el más delgadito, el razonamiento verbal. Del más delgadito. Bueno, empezamos entonces. ¿Qué dice? Dice 5. Vamos con el ejercicio 5. Mira aquí. 5. Crea una serie, ¿ya? Crea una serie de palabras. Entonces, vamos a crear una serie de palabras para los campos semánticos, ¿ya? Planteado. Esto es un campo semántico, el nombre. Entonces, tú vas a crear aquí una serie de palabras. A ver, familiares. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pertenecen a tu familia? Ya, tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí que podríamos poner papá, coma, mamá, coma, tío, coma, primo, ¿no? Ahí vemos que hay una característica en común, ¿no? Que son uno de tus familiares, ¿ya? Y pertenecen al campo semántico de los familiares. Vamos aquí. Si hay figuras geométricas. ¿Qué figuras geométricas conoces? Muy bien, ¿no? Rectángulo, círculo, cuadrado, triángulo, etcétera. Entonces, pongamos ahí. ¿Ya? Círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Aquí. Dice que aquí hagas una serie de palabras, pero con utensilios de cocina. A ver, los que han entrado a su cocina han visto cantidad de cosas que hay ahí, ¿cierto? Entonces, formemos una serie de palabras. ¿Qué observamos en la cocina? Muy bien, observamos una sartén, un tazón, una cuchara, un tenedor, ¿no? Y hartos, hartos objetos más. No, pero eso no vamos a poner los cuantos. Vamos aquí. Vamos a hacer una serie de palabras para meses del año. ¿Cuáles son los meses del año? Todos conocemos también. Muy bien, solamente vamos a escoger cuatro. Es enero, junio, diciembre, mayo. Los meses que a mí me gustan. Pero si tú deseas, puedes poner los otros meses. De repente puedes escoger el cumpleaños de tu mamá, de tu papá, el mes en el que ha nacido tú, en el mes que ha nacido tu hermanito, si es que lo tuviste. ¿Ya? Ahora vamos en la seis. ¿Ya? Todavía no copias, quiero que escuches, luego tú lo vas a hacer. Bueno, encierra en cada grupo. Mira, encierra, ¿ya? En cada grupo. Acá hay un grupo, acá hay otro grupo. Ya hemos hablado de eso en matemática. Grupos. ¿Ya? Encierra en cada grupo el elemento que no, mira lo que te dice acá, que no pertenece a la serie. ¿Ya? Que no pertenece a la serie. Entonces voy a encerrar, ¿correcto? Voy a encerrar. A ver, ¿cuál es el que no pertenece a la serie? En el primer grupo. Muy bien. El que no pertenece es plato. ¿Y en el segundo grupo? Muy bien, es tractor, no pertenece. Ahora te dice que expliques por qué no pertenece a la serie, por qué no pertenece. A ver, licuadora, batidora, refrigeradora, plato, microondas, lavadora. ¿Por qué plato no pertenece? Ah, muy bien. Porque no es un artefacto electrónico. ¿Ya? No es un artefacto electrónico. Aquí. ¿Por qué tractor no pertenecería a la serie? A ver, teléfono, televisión, tractor, revista, radio, correo. ¿Por qué tractor no? A ver. Porque no es un medio de comunicación. Por eso no pertenece a la serie. ¿Ya? Muy bien. Puedes poner stop y copiar. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la página de tu mismo libro. Vamos a ir a la página 30. ¿Ya? En la página 30. Muy bien. Ahora se dice desafía tus habilidades. ¿Ya? Vamos a desafiar tus habilidades. Estamos en la 7. Observa. Ah, ya voy a observar. Observa los juguetes. Hay varios juguetes. Ya. Si tuvieses que organizarlos en dos cajas diferentes. Acá está en tu caja 1, caja 2. ¿Cómo lo harías? Une con líneas los juguetes que colocarías en cada caja. Muy bien. Este juguetito lo colocaría en la primera caja. Este otro juguetito también lo colocaría en esta caja. ¿Cuál más? Ah, muy bien. Este de aquí también lo colocaría en la primera caja. Muy bien. ¿Cuál más? A ver, piensa. No hay más, ¿cierto? Perfecto. Este también lo colocaría en la primera caja. ¿Cuál más? No hay más, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo con otro lápizito de otro color. Muy bien. ¿Qué colocaría en la segunda caja? Excelente. Pondría esta guitarrita. ¿Qué más? Este juguetito también. ¿Cuál más? Este tamborcito también. Muy bien. ¿Cuál más? Finalmente este cajón. ¿Te has dado cuenta cómo lo hemos seleccionado? Y hemos puesto los juguetes en diferentes cajitas. Sí. ¿Verdad? Ahora dice. Ahora responde. Ah. ¿Cómo organizaste los juguetes de Carlos? ¿Cómo los has organizado? A ver. En dos grupos. ¿Ya? Caja uno, caja dos. En la caja uno hemos puesto los instrumentos musicales. Y en la caja dos. Perdón. En la caja uno hemos puesto los vehículos. Y en la caja dos, los instrumentos musicales. ¿Ya? Vamos ahora en la B. B de bueno. ¿Qué objetos podrías añadir a cada grupo o serie de palabras? ¿Qué podrías añadir tú? Yo podría poner al primer grupo, perdón, al primer grupo podría ponerle tren y al segundo grupo podría ponerle trompeta, ¿no? Que son los instrumentos musicales. Ahora vamos en la ocho. Lea los carteles. Ay, ¿a qué carteles mis? Acá hay carteles. Mira, un cartel, dos carteles, tres carteles. Explica. ¿Ya? Explica. ¿A qué campo semántico? O sea, ¿a qué serie pertenece cada serie de palabras? Ya, acá te dan series. Ya, ¿a qué grupo pertenece? Menciona un elemento más para cada serie. ¿A qué serie pertenece? Saltar, correr, trepar. Son verbos. Y te dice que aumentes uno más. ¿Qué verbo podrías poner? A ver, tenemos hartos verbos. Los verbos son los que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces yo pondría caminar. Saltar, correr, trepar pertenece al campo semántico de los verbos. Y un ejemplo más te está pidiendo. Sería caminar en este caso. Aquí. Payaso, equilibrista, trapezista. ¿A qué campo semántico pertenece? ¿O a qué serie? ¿Qué se llama ese grupo? Son personajes del circo. Entonces yo he puesto una serie más ahí que es Malabarista. ¿Te has dado cuenta? Muy bien, aquí. Coginova, Jurel, Bonito. ¿Qué son? Y vienen a ofrecer en las calles, ¿no? Están gritando. Lleve su pescado, su Jurel, su bonito, etc. ¿Qué son? Peces, ¿ya? Y un pez más es Lisa. ¿Ya? No Lisa Cienso, sino hay un pez que se llama Lisa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir trabajando. Vamos ahora en la página 31. ¿Ya? Dice 9. Continúa la serie con 4 elementos. Ah, ya. Voy a escribir 4 elementos más para cada grupo. Vas a escoger 4 elementos para este grupo, 4 para este, 4 para este, 4 para este. A ver, vemos. Colores. Ah, fácil mismo. Conozco varios colores. Verde. Rojo, amarillo, azul, rosado. ¿Ya? Son 4 elementos más. Sabores. Vamos con la B. Sabores. ¿Conocemos el sabor dulce? ¿Cuáles serían los otros sabores? Amargo, salado, ácido, agrio. ¿Ya? Vamos con deportes. Conocemos varios deportes. Uno de ellos es el volei. ¿Cuál sería el otro? Fútbol, básquet, tenis, natación. Ahora vamos con la D de dado. Profesiones. Abogado. Profesora, médico, secretaria, ingeniero. Muy bien. Y hemos completado. ¿Ya se ha dado cuenta? Y tienen alguna característica en común, si te has dado cuenta, ¿no? La serie de palabras tienen una característica en común. ¿O pertenecen a la misma clase? Vamos con la 10. Lee la serie. Me voy a leer la serie. ¿Ya? Todas las series de cada cuadrito. Y escribe a la parte superior, en la parte superior aquí, a qué grupo pertenece. ¿Ya? Lavadora, microondas, refrigeradora. Eso lo hemos visto hace un momento. ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué son electrodomésticos? Muy bien. Lechuga, brócoli y tomate. ¿A qué grupo pertenecen? Muy bien. Son verduras. Mazamorra, arroz con leche y gelatina. ¿A qué grupo pertenecen? Son postres. Muy bien. Ahora, tú vas a hacer solo el ejercicio 11. Observa los casilleros. Vas a observarlos. Acá están los casilleros. Y vas a escribir qué elementos se guardan en cada uno de acuerdo con los carteles de las puertas. Aquí están los carteles. Mira. Aquí vas a poner premios. Aquí, partes del cuerpo, libros y útiles de ese. ¿Ya? Y aquí vas a escribir acá abajito. Muy bien. Esto lo vas a hacer tú solo. ¿Ya? Pasemos entonces a la siguiente página y última página. La 12. Vamos con la 12. Lee la siguiente serie de palabras. Allá voy a leer. E identifica el término. Mira, acá está la clave. No pertenece a cada serie. No pertenece. A ver, miremos. Países. Ya, el nombre de esta serie son países. Japón es un país, sí. Perú, sí. Cusco, mmm, Alemania, sí. ¿Cuál es el que no pertenece? Cusco. Porque Cusco es un departamento, no es un país. Muebles. Hemos también hablado de muebles. A ver, vamos a ver qué palabras pertenecen y cuáles son los que no. Mesa, sí. Cocina, sí. Silla, sí. Pero, librero. No, este no pertenece. ¿Ya? Vamos con los sentidos. Gusto, olfato, vista, lengua. Ah, mis lengua. Lengua no pertenece a los sentidos. ¿Ya? Muy bien. En la 13 dice, dibuja un elemento más. Ah, ya vas a dibujar un elemento más para cada serie. Si acá vemos una moto, acá vemos un auto, un carro, un camión. Acá, ¿qué elemento tú dibujarías? Entonces, tú vas a dibujar estos tres de aquí. ¿Correcto? Muy bien. Hemos terminado. Vas a completar las páginas. ¿Qué? Faltan, que solamente son dos. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Correcto? Muy bien. Chao. Nos vemos. Hasta pronto. Cuídate. Lo has hecho muy bien. Faltan, que solamente son dos. Y MEGN whEC care. Juntos que también siren los guas. Todo eso tenen para la especie de magia. Gracias por ver el video.